El Día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. También es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la eurofrasia romana. Pero las ventas ya no son como antes, pero nos tenemos que conformar, porque Dios nunca nos desampara ni nos deja de comer. La fiesta en sí es conocida desde el siglo XX como un evento cultural significativo, desde lo religioso por celebrarse el Día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. Pues ahorita sí, no es como otros años que se ha vendido, ha bajado mucho el comercio. Por lo mismo de la pandemia, de lo que hemos vivido, mucha gente anda desempleada, no hay trabajo, entonces las personas no tienen dinero para gastar, pero siempre no se pierden las costumbres, tenemos que seguir. En esta época que se está viviendo la pandemia del coronavirus, las vendedoras de diferentes productos relacionadas a las festividades del 14 de febrero sufrieron pérdidas debido a que no se vendieron lo que ellas tenían en su presupuesto. Para Eduardo Ponce, vecino Marquén se da su opinión lo que significa el Día de San Valentín. Es un día muy especial en nuestras vidas, por supuesto, porque se comparte con amigos, con la familia y algunos que están fuera de nuestro país, que ellos celebran allá Valentín Day, dicen en USA y en Estados Unidos. Yo pues cuento con mi familia, por supuesto, está mi madre, mi padre y mis cinco hermanos están en Nueva York y espero que me vean por allá, feliz día de San Valentín desde allá. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.